Música Vuelve mi madre a ti con el sueño de tanto tiempo Y la calma no quiere llegar Solo quiero estar contigo una vez más Cuando me acuerdo de ti, sé lo que está en mi sentido Déjame escondirme en el aroma de tu piel, cariño mío Se han besado los ojos y me expresan todos los ojos Paso la noche en veras y vivo por una ilusión Fue un sorpreso, fue una magia que vive en tu alma Paso el deseo, que no me deja vivir sin tu amor Y aún la hizo tu cama, que quiero soñar contigo Y que cuando me despierta llora y que no cumplió Y aún la hizo tu cama, que quiero soñar contigo Y que cuando me despierta llora y que no cumplió El secreto que debo guardar De unos besos que avive en la oscuridad Que se me va a dar, cada noche se me vuelve a escapar Y quizás es mejor si me olvido de todo Me olvido de mi corazón, me invento otra vida Aunque sea mentira, no puedo nada Pero no puedo, ni quiero vivir sin ti Porque me sigo cuando, hasta que muera el timón de aquí Y a un leito en tu cama, te quiero tratar de mí Y que cuando más me llora, me hizo mi sufrimiento Y a un leito en tu cama, te quiero tratar de mí Y a un leito en tu cama, te quiero tratar de mí Y a un leito en tu cama, te quiero tratar de mí Y a un leito en tu cama, te quiero tratar de mí Y a un leito en tu cama, te quiero tratar de mí Y a un leito en tu cama, te quiero tratar de mí Y ya no quiero más que te vuelven nada No quiero más que te vuelven nada